¿Conocíais la potencia de BMC con suspensión integrada? Algo que parece muy nuevo y que sin embargo vais a ver que no lo es tanto. Esta potencia de BMC incorpora en su interior unas gomas de diferentes durezas que nos van a permitir esa flexión de la potencia en función de la dureza de la goma. Va a ir más dura o más blanda para adaptarse así a cada tipo de rider y a cada manera de rodar. Algo que parece muy nuevo y que sin embargo, fijaos en esta otra potencia. Es de una bicicleta que lleva aparcada debajo de casa meses. Una bicicleta que tiene más de 30 años y que ya incorporaba esa suspensión en la potencia. Algo que parece muy nuevo y que sin embargo lleva mucho tiempo con nosotros y que si en su momento no funcionó, no sé si lo hará ahora. ¿Vosotros qué opináis? Os leo en comentarios.